En Yo Soy se presenta por segunda vez esta noche ¡José! ¡José! Yo soy José José Ya lo pasado, pasado No me interesa Ya lo sufrí ni lloré Solo te hiciste otra vez Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida por quien viví Amo y me aman Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez En ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Mil gracias Por tanto Y tanto amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Qué feliz estoy Qué feliz estoy Ya todo he olvidado Ya todo el pasado Ya le dije Ya le dije Adiós Adiós Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Mil gracias Mil gracias Y tanto Y tanto Y tanto amor Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé No voy a decir No voy a decir nada Solamente papá Gracias por venir Gracias Muy bien Preparados entonces Para continuar la opinión de nuestro jurado Mari Carmen Marín La escuchamos Una excelente interpretación Hay que tener cuidado con los tiempos Por lo demás Muy bien Eso es lo que queremos Excelente comentario Fernando Armas Díganos por favor Pido un aplauso Pido cientos de aplausos De todo el Perú Para el talento nacional Señores Que tenemos a quien yo soy José José Ha tenido muchas etapas En su carrera Inclusive cambiándole la voz Creo que con la voz Que cantó ese tema Ya lo pasado pasado Salió perfecto Muchísimas gracias Fernando Ricardo Morán Lo escuchamos Yo creo que ha sido Una muy buena presentación Excepto por dos observaciones Que tiene que mejorar Primero Y ambas Ambas se deben a lo mismo El exceso de emoción Lo llevó a salirse de tiempo Claramente En una estrofa O en un coro No recuerdo ahorita Ya pasó Y la segunda cosa es que La voz de José José aparece Y luego aparece la tuya Y luego aparece la voz de José José Hay que controlar ahí Para que la invitación sea uniforme Por lo demás Si, si señora No grite que no por favor Muy buena presentación Caramba con el público hoy día Están pero emocionados Muchísimas gracias a nuestro jurado Le pido que por favor Tome asiento Ingresando a www.yosoy.p Usted puede votar por su favorito Vámonos al backstage ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!